Fatigada por el viaje, pero contenta por estar ya en Trujillo, Milagros Moy, la experimentada jugadora del César Vallejo, dijo que el equipo poeta sacará adelante el partido de este viernes frente a Cristal por la semifinal de la Liga Superior. El equipo estudiantil viene de ganar el primer partido por 3-0 en Lima el último miércoles. Bueno, en realidad sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero más estábamos preocupadas por nosotras, por hacer nuestro juego, porque a veces tenemos unos bajones que se nos alejan por bastantes puntos, así que bueno, ayer fue un buen partido para nosotras, creo que el equipo en general jugó bien y eso es lo que necesitamos si estamos aspirando para la final. La ex seleccionada nacional confía en poder derrotar al rival de turno, pues eso las pondría a un paso de la final y esperar a San Martín o a Lianza Lima, equipos que vienen disputando la otra semifinal. No, me imagino que habrán tenido tiempo pues para estudiar el partido y ver los errores que han cometido que seguramente no los cometerán mañana, ¿no? Nosotras, bueno, un poco cansadas de este viaje porque hemos viajado en bus, pero con muy positivas pensando en que mañana pues dar un resultado bueno para toda la gente de Trujillo también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.